Estas cerditas, estas cerditas, aquí se van adaptando poco a poco desde pequeñas y aquí están desde estete Ya esta cerda, ahora sí que pasándole el primer celo, nosotros la vamos a pasar a la jaula de gestación Aquí tenemos esta pequeña cerda, ella es una cerda primeriza, ya está en gestación ¿Cómo puedes adaptar ahora sí que a tus cerdas aquí en jaulas, en jaulas individuales para ahora sí que sean reproductoras? Bueno, en este pequeño video, a decir que tu amigo el venado te va a decir cómo lo hacemos aquí en Gragas San Lucas Desde el principio hasta lograr que estén ellas aquí encerradas y sin estrés amigos Si les interesa, los invito a que se queden viendo este video Bueno amigos, hay muchas formas de ahora sí que trabajar nuestros cerdos, nuestras cerdas reproductoras en las granjas La verdad que podemos tenerla libre pastoreo, podemos tenerla en corrales Pero también existe lo que es ahora sí que en jaulas, jaulas individuales que la verdad que eso es muy productivo Porque en poco espacio tenemos ahora sí que un sinnúmero de cerdas Realmente prácticamente una jaula, estamos hablando de ancho de 70 a 75 centímetros De ancho, 1 metro de altura y 2 metros 25 de largo En promedio ahí está la cerdas y ahí hace toda su vida Pero bueno, eso es ya cuando ya estamos viendo los videos Pues vemos en las granjas grandes O en cualquier granja que tenga este sistema de crianza Pues lo vemos ahí, pero ¿Cómo iniciamos? Bueno, todo iniciamos ahora sí que aquí Si ustedes pueden ver, aquí tenemos corrales Corrales amplios en los cuales Estas cerditas, estas cerditas Aquí se van adaptando poco a poco Desde pequeñas y aquí están desde estete Y aquí van creciendo Aquí todos, todos conviven, hay mucho espacio Pero ya de ahí van creciendo Y tenemos otra camada Esta camada son camadas ya de reemplazo En promedio de cerdas de 5 meses ¿Qué vamos a hacer? Cuando estas cerdas aquí van a estar Hasta que entre en el primer cero Aquí la vamos a tener todavía Una vez que se le pasa el primer cero Automáticamente entonces ya esta cerda Ahora sí que pasando el primer cero Nosotros la vamos a pasar a la jaula de gestación ¿Para qué amigos? Para que esa cerda, por lógica Que aquí tiene mucho más espacio Y al reducirla va a entrar en una cuestión de estrés amigos De estrés, se va a estresar Va a estar conviviendo con otras cerdas muy pegadas Entonces llega el momento de que se va a estresar Entonces ahora sí que pasando el primer cero La vamos a dejar así Allá Y vamos a darle un periodo De que se vaya acostumbrando ella Recuerden que cada 21 días El promedio entra en el cero Cada cero Entonces del primer cero Que haya pasado al segundo Van a pasar 21 días Para que ella se vaya adaptando Le podemos dejar pasar el segundo cero Y le podemos ahora sí que diseminar O montar el verraco hasta el tercer cero Eso es el procedimiento Entonces recuerden de aquí Vamos a pasar después del primer cero Y ahora vamos a pasar a la jaula de gestación Ahorita vamos a acercarnos a una cerdita Que ella es primeriza Ya está en gestación Pero ya está súper tranquila Súper relajada Eso así que es la forma Como lo manejamos aquí En Granja San Lucas Síganos viendo Y vamos a visitar A la cerdita que les estoy comentando Bueno amigos Aquí realmente ya tenemos Estas cerdas Como ustedes pueden ver Están relajadas Están tranquilas ¿Por qué? Porque ya se adaptaron ellas A esta vida ¿Vale? Aquí tenemos esta pequeña cerdita Ella es una cerdita primeriza Ya está en gestación Como ustedes pueden ver Tomando agua tranquilita La podemos acariciar Y la cerdita está súper tranquila Recuerden amigos Que lo pasamos del corral Donde pasó su primer celo Y ya venimos Y la metemos De una manera muy fácil Es lo que abrimos Incluso ella La podemos estar sacando Para que se vayan acostumbrando Y todo eso Para que ella esté relajada Como ustedes pueden checar Sin problema alguno Estamos aquí Raticando al lado de ella Es una cerdita Que está tranquila Está tranquila Sin estar estresada Esa es la forma Amigos Como lo realizamos Aquí en Granja San Lucas Desde pequeñitos Vamos ya Ahora sí que Acondicionándola Adaptándola Para que cuando estemos En esta área No tengamos problemas Amigos Bueno Y realmente Espero que les haya servido Mucho este video Así lo trabajamos Así lo hacemos Aquí en Granja San Lucas Y recuerden Que estamos en Radio Sociales Youtube Facebook TikTok Búsquenos como Granja San Lucas Y en Instagram Aparecemos como San Lucas Granja Nos vemos en el próximo video De parte de su amigo El Venado